¿Seguro te ha pasado que tus clientes te piden soldar o reparar una puerta, ventana o estructura? Entonces este video es para ti. Te mostraremos una de las familias de electrodos más utilizados para herrería. Soy Giovanni Montes y esto es Soy Soldador Infra. ¡Comencemos! Lo primero que tenemos que saber es que la palabra herrería tiene como significado taller donde se elaboran objetos con hierro. Por esta razón los materiales con los que trabajaremos serán aceros al carbono, los cuales son una mezcla de diferentes componentes, principalmente hierro y carbono. Interesante, ¿verdad? Ya que conocemos un poco de estos materiales, lo que sigue es elegir un electrodo, el cual se ajuste a nuestras necesidades y nos ayude a que la aplicación de soldadura nos salga sin problemas. Y ahora lo más interesante, comencemos con la parte práctica. Pondremos a prueba 4 electrodos rutílicos, todos 100% mexicanos, ya que son fabricados en nuestra planta de electrodos Infra, cuidando siempre de la calidad de nuestros productos. Recuerda que para cualquier aplicación lo más importante es contar con nuestro equipo de protección personal, mejor conocido como EPP. Electrodo E6013 Infra Excel Arc, el tradicional electrodo de la familia Infra. Este electrodo se fabrica en dos diámetros, los cuales son 332 y 1 octavo de pulgada. Y sus rangos de amperaje van desde los 55 a 90 amperes y de los 90 a los 130 amperes. Es ideal para estructuras ligeras, donde se requiera mayor depósito de soldadura, como balconería, herrería, fabricación de estructuras ligeras, punteo, industria agrícola y bailería ligera. Se puede utilizar cualquier tipo de máquina y polaridad, fácil encendido y reencendido de arco, mínimo salpique y suavidad de arco. Electrodo E6013 Infra BD, especialista en soldaduras verticales descendentes. Es ideal para estructuras fijas que requieran reparaciones, adaptaciones y modificaciones, como estructuras ligeras, carrocerías y herrería artesanal. Ya que la aplicación se puede realizar en cualquier posición, con alta calidad y bajos costos. Se fabrican en diámetros de 332, 1 octavo, 532 y 3 dieciséisavos de pulgada. Y sus rangos de amperaje van desde los 55 hasta los 190 amperes. Y por último, se puede utilizar con cualquier tipo de máquina y polaridad. Electrodo E6013 Punta Naranja Versátil y acabado y mejorable. El más utilizado en la fabricación de carrocerías en general, maquinaria agrícola y recipientes de pared delgada, en donde la apariencia de la soldadura sea un requisito indispensable. Se fabrican en diámetros de 332, 1 octavo y 5 treinta y dosavos de pulgada. Y sus rangos de amperaje van desde los 55 hasta los 165 amperes. Se puede utilizar con cualquier tipo de máquina y polaridad. Este electrodo nos brinda excelente calidad y nos permite avanzar sin retrabajos. Electrodo E6013 AW EcoWeld El primer electrodo ecológico en México. La mejor alternativa para personas y empresas socialmente responsables, ya que reduce en un 40% las emisiones de CO2 en comparación con los electrodos convencionales, cuidando así de nuestro planeta. Así mismo, el soldador que hace esta aplicación recibe menor cantidad de gases tóxicos. Se fabrican en diámetros de 332, 1 octavo y 5 treinta y dosavos de pulgada. Y sus rangos de amperaje van desde los 55 hasta los 165 amperes. Se puede utilizar cualquier tipo de máquina y polaridad. Excelente calidad y remoción de escoria fácilmente. ¿Cómo los ven? Ahora que ya saben para qué sirve cada uno de los electrodos E6013, espero que esta información les sirva para que puedan elegir el electrodo correcto y así obtengan los mejores resultados en su aplicación. Mi recomendación siempre es usar electrodos Infra, orgullosamente fabricados por manos mexicanas y con más de 100 años que respaldan su calidad y compromiso con la industria. Hemos llegado al final de este video. Recuerda que si quieres comprar alguno de los electrodos que aparecen y todos sus accesorios y equipo de protección personal para tu proyecto de soldadura, puedes acudir a cualquiera de nuestras más de 200 tiendas oficiales Infra que tenemos en toda la República Mexicana. ¿Seguro? Hay una cerca de ti. Ahorra tiempo, todo lo que necesitas en un solo lugar. Si prefieres comprar sin salir de casa, puedes entrar a nuestra tienda en línea www.infraenlinea.com Contamos con entrega segura a todo México. Entra a nuestro sitio web www.grupoinfra.com en donde podrás encontrar información técnica así como nuestro catálogo de productos. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Grupo Infra MX y deja tus comentarios con el hashtag SoySoldadorInfra y recuerda, si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Soy Giovanni Montes y esto es SoySoldadorInfra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!